Con el fondo FOSIS yo lo que conseguí complementarme con máquinas. Me compré una máquina industrial, me compré implementos para complementar y materia prima. Entonces eso fue mi puntapié porque ya con eso yo empecé a trabajar mucho más rápido y podía terminar de mejor manera mis confecciones. Yo estoy personalmente súper agradecida de FOSIS porque si ellos no me hubieran dado esa oportunidad de ganarme ese proyecto a lo mejor no estaría donde estoy ahora porque finalmente cuando uno se gana un proyecto quiere decir que va bien, que las cosas funcionan, que las cosas se hacen bien. No solamente se gana en el fondo sino que te ayudan un poco en tu emprendimiento, cómo seguir, qué hacer, te dan ideas para no sé, de repente el mismo nombre, cómo seguir en las redes sociales, no te ayudan así como en forma integral te ayuda el FOSIS. Y te siguen después te hacen un seguimiento para ver si cómo te ha ido con el emprendimiento, si estás usando lo que te ganaste. Así que no, de todas maneras recomiendo así que chiquillas y mujeres hagan y postulen. Así que ¡vamos FOSIS!